hola qué tal mis queridos soldiers cómo están bienvenidos a uno de su canal soul d y en esta ocasión chicos venimos con un juego se puede que es un juego casual pero la verdad es un juego que me parece bastante interesante no sabría cómo explicarles exactamente de qué trata el juego así que lo voy a explicar jugando en este caso tenemos a nuestros cinco personajes que están acá arriba y se podría decir que acá arriba están todos nuestros enemigos u obstáculos vale de qué trata el juego chicos tenemos que lanzar estos poderes que ellos tienen se podría decir de una manera que se representan aquí en varias bolitas que van rebotando y lo que toca tratar de hacer es destruir con los rebotes los objetivos enemigos bueno ahí logré destruir todo nos van a liberar el final boss también tenemos unas especies de habilidades especiales que son las que están acá abajo que tenemos que tener cierto mana para poderlo usar y porque les quería mostrar justamente jugar con el boss porque contra el boss se puede apreciar mejor de qué trata si nosotros llegamos dejamos que todos estos obstáculos lleguen acá abajo nos van a hacer daño y obviamente si nos hacen mucho daño pues vamos a perder la batalla así que vamos a intentar que rebote de la mejor forma posible nuestras nuestros ataques se podría decir y él ahí está absorbiendo bro si no destruyó la mayor cantidad de obstáculos en esta ocasión el hombre el hombre está absorbiendo aire y nos lo va a poner en la cara prácticamente oh my god no miércoles si no destruyo eso ahorita aquí ya mismo estoy jodido destruí los de abajo re bien papá estaba asustado yo a ver a ver a ver a ver este que rebote por acá arriba hoy lo calculé re mal lo que quería que pegar aquí a esta bomba brother no 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 va a volver a volver a soplarlos no no alcance a tumbar muchos wow aquí sí me pusieron una situación pesadísima vale pero vamos a tratar de sacarlo así bien brother hoy papá ya es el aia bueno no nos ha hecho ningún daño pero quiero mostrarles las habilidades especiales por lo menos aquí tenemos el martillo y con el martillo podemos pegar donde nosotros queramos en este caso le voy a pegar directamente al final boss le quitó 41 pues tampoco fue mucho pero algo es algo uff re bien bro de ahí rebotó muy bien le hice 108 de daño al wey bueno ahí el wey ya está que absorbe y voy a usar el otro poder es que les quiero enseñar los los poderes especiales que tienen toma la papa ahora cuando quiera soplar no va a poder soplar nada y le puedo pegar vamos a tratar de pegarla directa oh y se me soltó quería que rebotar un poquito más en las paredes oye pero qué tramposo yo 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 tumbé todos todos los obstáculos que había pinche tramposo no es miren 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 cómo le hicieron daño a mi pobre a mi pobre barba blanca en serio no sabía que te llamaba así vale chicos obviamente a medida que nosotros vayamos mejorando a nuestros personajes eso lo vamos a ver ahora pues vamos a hacer más daños con nuestros ataques no en este caso ya podemos volver a usar a pero bueno podemos podemos curar a barba blanca realmente nos cura a todos este ataque dice que vale cero y que lo que hace a ver ok como que lo aumenta uy esto está buenísimo esto está buenísimo brother porque me puede dejar mirar a dónde va a rebotar todo re bien brother re bien y este soplo uy papá no me creas se las devolví se las devolví güey vale como ven chicos el juego la verdad es muy casual porque eso hay que ser sinceros es muy casual pero la verdad es es entretenido la verdad y para mí esa es la finalidad de un juego que te entretenga que que se te pase rápido el tío oh re bien 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 ya ya está 40 ya está 40 papá ya uy aquí que hacemos brother aquí me va a tocar ya vamos a hacerlo así eso trata de excelente bueno igual vamos a recibir un poquito de daño pero hoy vamos vamos hoy bien bro excelente papá victoria de 3 estrellas bebé tomala vale esas son las recompensas que nos dan ahí ganamos experiencia y esta fase ya estaba terminada yo estaba empezando con esta fase pero las tengo apenas en nivel 2 en mi caso a mí me gusta este tipo de juegos tratar de llevarlos al nivel 3 o sea tratar de ganar el nivel 3 por acá tenemos nuestros héroes obviamente hay unos héroes que en este caso son épicos estos son insólitos que pues son obviamente mucho mejores van a hacer muchísimo más daño por acá que tenemos por acá tenemos las compras podemos comprar cofres vamos a comprar estos cofres me da igual gastarme esto vamos a comprar un cofre a ver que nos sale si podemos cambiar un personaje podemos mejorarlo también vamos a mostrar que podemos hacer más daño vale vamos a mejorar nuestros personajes para que hagan más daño aquí en entrenar aquí con entrenar chicos podemos mejorar a nuestros personajes en este caso elevar al mismo nivel dice dice que el máximo nivel puede ser 6 y me gasto 300 démosle a ver bien papá que un nivel 7 y buscar cristales sirve para comprar los cristales de ella y en este caso subirle su nivel de rareza y por acá tenemos unos objetos que podemos equipar y se los voy a equipar obviamente a ella porque pues ya la estamos mejorando ella es la que cura ella es la curativa vamos a mejorar a otro vamos a mejorar a Lian vamos a mejorar a Lian también vamos a ponerle objetos a Lian para que sea mucho más fuerte y vamos a entrenarla también nos cuesta 300 yo creo que podemos entrenarlos a todos la verdad pero vamos a hacer esto súper rápido para que juguemos otras partiditas las partidas iniciales son muy básicas la verdad no requieren mucho mucho esfuerzo no son muy demandantes por decir de más bien no solo un reto yo creo que es la mejor palabra ok y acá tenemos estos retos donde también nos dan cosas aquí nos dieron experiencia y gemas y más experiencia y gemas vale para algún día volver a comprar otro otro cofre a ver si nos sale algo interesante ok chicos yo creo que ya es hora de darle ah bueno por último en esta parte de los héroes aquí pueden ver con 25 cristales ya podría liberar por lo menos este héroe que se llama Oliver así que a medida que tú vas jugando te van saliendo cristales al azar y puedes liberar a tus personajes y aquí si tuvieras más personajes pues podrías escoger ah yo no quiero que vaya ella quiero que vaya el próximo o mandar a los 5 que ya tienes y acá te muestran como los monstruos o los obstáculos a los que te vas a enfrentar en este caso pero sigamos con lo que es el gameplay estos son un poquito más fuertes de lo que estábamos viendo ahora requieren uff brother le subí tanto nivel que quedaron rotísimos no te lo puedo creer uy ahí lo calculé malsísimo ay no ya me están empezando a hacer daño estos ya empiezan a atacar chicos porque cada vez se va aumentando más la dificultad del juego re bien papá re bien cada vez se empieza a dificultar más el juego y cada vez te van haciendo más daño así que toca curarlos toca ay no toca estar pendiente de que el daño que nos hacen no vaya a destruir a nuestros compayasos pucha pero es agresivo ese yo creo que si le doy a esta bomba los elimino a todos casi casi lo dejé mareado pero no lo elimine ok quiero recuperarme un poco porque estoy como muy débil y vamos a volver a la bomba no sé si hayan más enemigos después de la bomba a ver no estas son más básicas estas partidas son más básicas re bien papá ah bueno la valoración ok chicos pues esto es básicamente el juego como les digo es un juego bastante casual pero eso no quiere decir que el juego sea malo la verdad me parece que es bastante entretenido y para mi el reto es tratar de ganarme las todas en estrella 3 aquí tengo unas en estrella 2 porque quería dejar la parte de subir nivel y mejorar a los personajes para mostrarla en el video pero yo creo que si ya las reintento yo creo que sería muy fácil ya lograr el nivel 3 y como ven aquí tenemos bastante camino por recorrer así que el juego se podría decir que tiene un buen tiempo al cual dedicarle chicos de verdad espero que les haya gustado este juego la verdad me pareció muy interesante y nada chicos nos vemos en una próxima ocasión bye 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 y y